¡Chicas histéricas! ¿Qué es ese King Kong, compadre por cierto? Imagínate pelón que se lo encuentra a King Kong Sí, horriblísimo Lo más que los chavos de ahora, obsérvalos Ya tienen cada puntada, sobre todo de los 15 a los 20 años Todos son igualitos, flacos, flacos Cabezones, cabezones Muchos que están en su casa se reconocerán Así parecen a alguien ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! Los brazos les llegan hasta el suelo Capaz que se rascan los pies sin agacharse Así nomás Y además, entre más flacos están Y se quieren ver así, más jorobados Más jorobados caminan Lo ves de frente y dices ¡Ay, usted está bien mameloga! Se pone de perfil, parece interrogación ¡Viles, viles! ¡Es que en serio! ¡Ya te vi! ¿Cómo agarrar a la novia? ¡Ay, sí, tú! ¡Los novios, los novios! ¡Y se dan de besos! ¡Y se agarran sus cosas! ¡Velos, velos! ¡Es que sí, cierto! ¡Es tan bonito! ¡Verdad! ¡Andar así! ¡Ay! ¡Hay tantas cosas que decir de la gente! Señora, han cambiado las cosas Yo lo sé ¿Qué tal era? ¿Qué tal era? En sus tiempos era otra cosa, ¿verdad? Los chavos no andaban así ¿Sí? Y luego se ponen los... ¿Cómo se llaman? ¡Persins! ¡Los Persins! ¡Aquí! ¡Y los chavos! ¡Y acá! ¡Y luego acá! ¡Y luego acá! ¡Y luego acá! ¡Y luego acá! ¡Cada vez baja más peligroso, señora! ¡Y luego se... ¡Ahí también se ponen! ¡Como aldabón de casa vieja! ¡Así se lo ponen ahí! ¡No lo hagan, chamajos! ¡Es peligroso! Si te agarra tu vieja un día dormido ¡No gordita! ¡Eh! Que te agarren dormido y te pongan una cadena y ahora sí me vas a obedecer ¡Ay! ¡Vas a ver lo que se siente! Para lo único que sirve un Pershing ahí donde les platiqué es para no manejar rápido ¡Nomás para eso sirve! ¡Ah! Fíjate cómo hicieron cara de... ¡Ah, chish! ¡Eso cómo! Señores, es algo científico que inventamos en México Sí, mira, es fácil para no acelerarle mucho sobre todo en la ciudad, ¿no? Fíjate, ¿eh? Agarras el Pershing ahí donde... ¡Ahí! Y luego le pones un hilito Fíjate Antes de subirte a manejar y entonces el hilito lo pasas por abajo del pantalón y te lo pones en el dedo gordo el otro ¿Eh? Entonces así manejas y si le aceleras mucho... ¡Ah! Lo malo es que aquí hay mucho enfrenón y ya ves que ahí... Te vas a arrancar los ojos paquitos